Música Gracias Señor por mi trabajo Gracias Señor por mi familia Gracias Señor por mis hermanos Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por tu gran amor Quiero darte gracias Por tu gran amor Gracias Señor por mi trabajo Gracias Señor por mi familia Gracias Señor por mis hermanos Quiero darte gracias Música Gracias Gracias Música